Música Vivo, que exista energía, que esté energizado, que haya luz, que haya power, como le quiera llamar Nosotros los hispanos tenemos la manía de decir, hay luz o no hay luz Ya no, ya sabemos, ahora ya estamos aprendiendo a que no se dice así, no se dice hay luz Se dice, está energizado o no Puede decir también está caliente Tiene power, lo que usted quiera decir, pero no diga hay luz La luz es Viene en términos de electricidad, viene de la palabra luminicidad y le corresponde a un foco De modo que puede haber un foco prendido, pero usted está trabajando en otro circuito donde no está trabajando Pero no es de luz, es de energía, así que utilice las palabras adecuadas Hablando técnicamente con técnicos o con gente que sabe, usted va a sonar más profesional Como cuando hablamos de decir si tiene frío o no tiene frío Ya hemos dicho que la palabra frío viene de la compañía marca DuPont Cuando en 1970 General Motors y la fábrica o la compañía DuPont hicieron este frío que le correspondía al R11 O R12 y al R22 Pero era la marca, como también igual decimos tráete la maquira No es las palabras adecuadas Sabemos que para hablar correctamente tenemos que decir refrigerante Tráete el refrigerante 404A O tráete el refrigerante 134A Pero no diga tráete el gas Ya sabemos que todos son gases, pero todos tienen su nombre Si de por sí usted trae un ayudante medio listo Y luego usted también nos lo ayuda, pues ¿cómo? Tráete el frío, no tráete el gas ¿Cuál gas me traigo? Aquí el experto es usted Así que no le ponga palabras en la boca de un inexperto Porque él va a pensar que eso es lo adecuado Algunas veces nosotros tenemos que trabajar con circuitos calientes Con circuitos energizados Así que Trabajar por medio de circuitos calientes Tendremos que utilizar las técnicas Lackout, tackout Onde Lackear El panel para poder Trabajar en él Y que nadie nos esté Moviendo De equipo Recuerden Recuerden Ya los he dicho anteriormente Cuando hice una demostración sobre la electricidad en el panel vivo Una corriente eléctrica Mayor A la que nuestro cuerpo resiste Puede dañar nuestros nervios Y parar nuestro corazón Mucho cuidado Seguimos con la seguridad Seguimos con la seguridad Estos están regulados Estos están regulados Por el D.O.T. Y ahí viene En el examen El D.O.T. Que viene siendo Departamento de Transporte Es el encargado De llevar Un conteo De estos tanques de Recuperación Vienen en libras Vienen en fechas de caducidad Y es De parte suya Tener que llevar Un log O llevar Un libro De conteo Como técnico Para El uso De refrigerantes Los tanques De refrigerante Desechables Cuando Se descarta Cuando sabemos Que ya no hay Refrigerante presente Tienen un Círculo En la misma Carcasa Del tanque Refrigerante Donde ha de Poncharlos Y tirarlos Seguimos con Bracing Y welding Alguien está Arrocando Macizo No sé Quien sea Pero hasta Casi oye Que está Arrocando Macizo Ya tiene Rato Apagó Su micrófono Capaz Bracing Y welding Seguridad Embracing Y welding Nosotros No utilizamos La palabra Soldar Recuerden La palabra Soldar Le corresponde A la plomería En general Mas nosotros No utilizamos Ese tipo De Materiales Nosotros Utilizamos La palabra Bracing Porque Nuestras presiones Que debemos Contener Son más Altas Que la Presión Del agua Nosotros Utilizamos La palabra Bracing Y welding Tenga Siempre Cuidado Con Este tipo De Equipos La seguridad En el Trabajo Es muy Importante Necesitamos Un break Mario Necesitamos Un break Siempre Tenga Mucho Cuidado Usted Y con Esto Voy a Irnos Al break Siempre Tenga Mucho Cuidado Con El tipo De Flama Abierta El tipo De Flama Que se Utiliza Para Hacer Bracing Usted Tiene Que Tener Un Tipo De Extinguidor A la Mano Para Que pueda Apagar Rápidamente Ese fuego Y evitar Su propagación Y hay Tres Tipos De Extinguidores El tipo El tipo El tipo B Y el Tipo C Apúntelos Porque esto Viene En el Examen El Tipo A Ordinariamente Se utiliza Para la Madera Para el Papel Y para Extinguir Con Agua El Tipo B Es Para Todo Tipo De Combustibles Químicos Tales Como Gasolina O Aceite Tiner Barniz Y Este Tipo De Extinguidor Es Un Tipo De Foam Que se Utiliza Para Apagar Estos Fuegos Número Uno De Este Tipo De Clase B De Seguridad Nunca Utilice Agua Para Tratar De Apagar Este Tipo De Fuegos Este Tipo De Fuego Que se Propaga Por Medio Del Aceite Por Medio De La Grasa En Las Cocinas Por Medio De Químicos No Se Puede Apagar Por Medio Del Agua No Utilice Agua Para Apagarlos Al Contrario Se Van A Ser Mucho Más Grandes Por Eso Debe Utilizar Los Extinguidores Adecuados El Extinguidor Clase C Le Corresponde A Todos Aquellos Fuegos Que se Propagan Por Medio De La Electricidad Un Transformador Que Prendió Un Panel Que Prendió Un Disco En El Que Prendió Una Ploga Que Prendió No Corra Y Agarre La Manguera Para Apragarlo No Esto Lo Va A Matar Tiene Que Utilizar Un Extinguidor Clase C O Por Lo Menos Utilice Un Extinguidor Que Sea Clase A B C Que Se Puede Utilizar Entre Los Tres Pero Cada Uno De Estos Extinguidores Son Para Su Uso Solamente Con Esto Paramos Poquito Estamos De Regreso Ya Casi Vamos A Iniciar Quizá Que Pasaría Con Despertarse Sal Durmiente Quizá Que Pasaría Si Se Me Hace Que Lo Mandé Al Waiting Room Le Dije Allá Espérate Ok Perfecto Yo Apago Mi Micrófono Ok Gracias Gracias Bueno pues Entonces Seguimos Adelante Ya Tomamos Unos Diez Minutos De Descanso Mientras Despierta El Buen Pablo Era el Que Estaba Roncando Yo Creo Que En Estas Situaciones Que Se Vuelve Mediaburrida La Clase Mejor Agárranos Su Cobija Y Se Envuelve Vámonos A Dormir Otro Rato Seguimos Nosotros Con Seguimos Nosotros Aburrida Si La clase Es Se Vuelve Aburrida Y Monótona Cuando No Está Uno Viendo A Los Demás Estudiantes Y Mucho Menos Cuando Están Metiendo Manos A La Obra Entonces Ya había Hablado Yo Sobre La Electricidad Anteriormente Y Lo Que Les Había Recomendado Era Que Compraran Su Voltímetro Porque Parte Importante De Un Buen Técnico De Aero Y Concienado Electricidad Y Refrigeración Ha De Ser El Buen Uso Y Manejo Del Voltímetro Ya Di La Seguridad En El Trabajo Seguridad Refrigerantes Seguridad En Los Gases Seguridad En Transportación Escaleras Que Tipo De Vestuario Debe De Llevar El Técnico Para Poder Presentarse Al Trabajo Normalmente Si no Me Hace Caso Cuando Empiece A Trabajar En Una Compañía Y Se Presenta A Usted Con Sandalias Lo Más Seguro Que Lo Regresen A Su Casa Y Entonces Se Va Acordar De Lo Que Yo Le Dije Mientras A Lo Me No Me Hace Caso Pero Recuerden Que Usted Dicho Esto Volvemos Al Voltímetro Y Volvemos A La Electricidad El Voltímetro Es Aquel Que Va A Tener Que Usted Que Conseguir Lo Habíamos Dicho Que Tenía Que Ser Un True RMS Para Trabajos De Electricidad Y Poder Testear Todo Tipo De Componentes El Voltímetro Es Aquel Que Le Va Salvar La Vida Le Va Salvar Tiempo Le Va A Obrar Dinero Si Se Usa Adecuadamente El Voltímetro Es Una De Las Herramientas Número Uno Para Todo Tiempo De Aire Refrigeración Electricidad Al Igual Como Sus Herramientas Pero Sin Este No Podrá Testear Usted Si Es Que Existe Energía En El Circuito Si Es Que El Circuito Está Energizado No Podrá Darse Cuenta Si Un Sensor De Flama Está Trabajando No Podrá Darse Cuenta Si Es Que Existe Continuidad O Existe La Capacitancia Necesaria En Los Tipos De Motores De Arranque Así Que Si No Trae Usted Esta Herramienta Muy Importante Con Usted El Día Que Vaya Hacer Una Llamada De Servicio Pues Básicamente Estará Perdiendo Su Tiempo Si No Se Ha Conseguido Uno Consígaselo Como Les Dije Parte Del Voltímetro Lo Vamos Lo Y Parte De El Examen Va Venir En El Voltímetro Como Checamos Capacitancia Como Checamos Continuidad Como Checamos Voltajes Como Checamos Amperajes Resistencias Y Hablamos Relacionado Al Voltímetro Y A Electricidad Hablamos Sobre Las Fórmulas Eléctricas Que Ya Hemos Visto Anteriormente Y Sobre Eso Hablamos De La Teoría De La Electricidad La Teoría De Electricidad Cuando Estudiamos La Electricidad Estamos Estudiando Realmente El Comportamiento De Los Electrones Los Protones Y Los Neutrones ¿Qué es Un Electrón? Para Entender Un Electrón Tenemos Que Mirar Los Componentes Básicos De La Materia La Materia Es Lo Que Hace Y Compone Todo El Universo Alrededor De Nosotros La Teoría De Electricidad Nos Dice Que El Componente Básico De Toda La Materia Es El Átomo Si Esto Viene En El Examen ¿Qué es Lo Que Compone La Materia? Los Átomos Es El Átomo La Teoría De Electricidad Nos Dice Que El Electrón Orbita El Núcleo O El Centro O Da Vuelta La Teoría De La Electricidad Nos Dice Que El Electrón Orbita O Da Vueltas Alrededor Del Núcleo O El Centro Si El Número De Electrones Es Más Grande Que El Número De Protones El Átomo Se Vuelve Con Carga Negativa Si El Número Es Menos Entonces Se Convierte En Carga Positiva Otra Vez Lo Vuelvo A Repetir La Teoría Y La Representación Clásica De Un Átomo El Electrón O Los Electrones Orbitan El Núcleo O El Centro Si El Número De Electrones Es Más Grande Que El Número De Protones Este Átomo Mismo Átomo Se Convierte En Carga Negativa Si Es Menos Entonces Si Es Menos Que El Número De Protones Entonces Este Se Convierte En Carga Positiva La Teoría De Electricidad Nos Dice Que El Número De Electrones Afuera Del Núcleo Determina Las Características De Ese Elemento Dos Tipos De Electrones Medio Es Es Semiconductor Es Un Electrón Que Se Va A Mover Si La Energía Se Aplica Y El Completo Es Un Insulador Es Un Electrón Atado Al Núcleo De modo Que Si Esta Pregunta Viene En El Examen Y Yo Les Hago Una Pregunta O Viene En El Examen Que No Lo Voy A 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 Usted El Electrón Es Básicamente Un Átomo Que Orbita Por La Parte De Afuera A El Núcleo Ese Es Un Electrón Si El Número De Electrones Es Más Grande Que El Número De Protones El Átomo Mismo El Átomo De Electricidad Se Convierte En Carga Negativa Si Este Es Menos Que El Número De Protones Entonces Se Convierte En Carga Positiva Créame Que No Vamos Entrar Mucho En Detalles De Ciencia Solamente Queremos Saber Que Usted Entienda Que Es Un Átomo Que Es Un Protón Y Que Es Un Electrón De Ahí Viene La Palabra Electricidad De Estos Electrones Lo Voy A Explicar Poquito Según Está Explicado En Este Libro Lo Voy A Dibujar Para Que Usted Lo Pueda Ver Básicamente Tenemos Una Rueda Así Con Un Electrón Que Está Circulando El Núcleo Luego Tenemos Otra Rueda Así Con Otro Que Está Circulando El Núcleo Y La Otra Igual ¿Quiénes Son Los Electrones? Y ¿Cuáles Son Los Protones? Los Protones Pueden Ser Carga Negativa O Carga Positiva Cualquiera Cualquiera De Las Dos Luego Después De Allí Vienen Otros Que Nosotros Le Llamamos Neutrones Protones En Términos De Electricidad Solamente Manejamos Dos Que Viene Siendo Los Protones Y Los Electrones Los Protones Son Los Que Se En En El Centro Del Núcleo Los Electrones Son Los Que Se Mueven Alrededor Del Núcleo Por Así Decirlo Cada Uno De Estos Es Un Electrón Y Todo Completo Aquí Todo Esto Completo Todo Esto Completo Aquí A Esto Le Llamamos Átomos Este Es Un Átomo Y Claramente Nos Dice El Libro Que Si Que Los Electrones Orbitan El Centro Del Núcleo Cuáles Son Los Electrones Estos Que Están Afuera Estos Están Orbitando El Centro Y Ese Centro ¿Cómo Se Llaman El Núcleo Pero Tiene Su Nombre De Los Átomos Que Están Adentro Estos Se Le Llaman Protones El Libro Nos Dice Que Si El Número De Electrones Es Más Grande Que El Número De Protones El Átomo El Sea Todo Esto El Átomo Se Convierte En Carga Negativa De Modo Que Este Átomo Sería Si Hubiera Más Electrones Aquí Dando Vueltas Alrededor Del Núcleo Este Átomo Fuera Un Que Negativo O Positivo Negativo Eso Es Lo Que Nos Está Diciendo Libro Que Si Hubiera Todos Estos Entonces Ese Átomo Sería Negativo El Otro Si Fuera Menos Entonces Fuera Un Que Positivo Pero Porque De Onde Viene La Palabra Positivo Por Los Protones Por Los Protones Entre Menos Haga Quiere Decir Que Ahora Tenemos Más Protones Adentro ¿Verdad? Entonces Este Átomo Sería Un Átomo Positivo Si Tuviéramos Más Electrones Orbitando El Núcleo Entonces Sería Una Carga Negativa Mientras Usted Lo Entienda Chingón De Ahí Partemos Y Sabremos Nosotros Que La Electricidad Se Genera De Diferentes Fuentes Nosotros Nosotros Somos Científicos Pero Créame Que Nuestro Nuestro Trabajo Tiene Mucho Que Ver Con La Ciencia Nosotros Manejamos Gases Nosotros Manejamos Presiones Nosotros Electricidad Nosotros Manejamos Combustión Así que No decime Usted Su Trabajo Su Trabajo No Cualquiera Lo Puede Hacer Por Eso Precisamente Usted Se Entrena Para Poder Entender Su Trabajo No Se Trata De Solamente Sacar Una Te Y Nada Más Porque Alguien Le Dijo Que Así Va Así Es No Prepárese Aprenda De Modo Que Nosotros Vamos A Tener Diferente Tipo De Voltajes De Donde Se Genera La Electricidad Pero Todo Esto Tiene Por Consecuencia Quien Lo Genera Si Usted Se Ha Preguntado Por Qué Hay Voltajes De 110 Por Qué Hay Voltajes De 115 De 120 Algunas Veces Hasta 125 Y Por Qué Hay 220 Por Qué Hay 230 Por Qué Hay 240 Y Hay Veces Que Hasta 250 En Los Países Bajos De Centro América Incluyendo México Para Abajo Podemos Ver Otros Voltajes Más Altos Pero Recuerden Que Hay Siempre Quien Está Produciendo Esta Electricidad ¿Verdad? Donde Dijimos Que El Transformador Es Quien Se Encarga De Darle Este Tipo De Voltajes Y Donde Dijimos Que Había Un Porcentaje También De Variación Donde El Equipo Podía Trabajar Y La Tolerancia Que Había Cuando Hablamos De 110 115 117 120 Voltios Estamos Hablando Básicamente Del Mismo Voltaje Solamente Que Quien No Lo Está Mandando Lo Está Bajando Por Medio De Un Step Down Transformer Según La Necesidad O Según El Tipo De Transformador Debate нам